su coche si pasamos por aquí que pasa guarda eso intenta entrar porque la roba el coche al repartido el negro de la de tren que pasa aquí ahora que está pasando aquí chavales ahora de 30 todo vale gritando bueno pues hola aquí le damos aquí le damos el guarda eso guarda eso guarda eso una metralleta te van a sacar una metralleta me ha sacado una metralleta ahhh para me halla esto también esto a todos ellos les he mandado 50 minutos a los que han entrado vale a la verga mierda 50 minutos de que que dice bueno si bueno